¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer en una sola partida, si tenemos buena suerte, hacer el desafío de mejora de armas a armas de rareza poco común. Así que, ¡vamos con el vídeo! Bueno amigos, para hacer este desafío lo más sencillo posible, vamos a venir a esta zona que estamos viendo en pantalla. Se les enseño en el mapa. Y es aquí. En esta zona lo que vamos a hacer es que hay una máquina para mejorar las armas. Y hay demasiado material. Entonces, por material no nos vamos a tener ningún problema. Ahora, las armas, para poder hacer ese desafío, tienen que ser armas de rareza gris. Ahí está. Vamos a agarrar armas grises y para poder mejorar nos va a pedir un poco de todos los materiales. De madera, un poco de ladrillo o piedra o un poco de metal. Entonces, aquí como ven, de volada vamos a tener toda la madera que podamos. De hecho, creo que vamos a poder llegar hasta mil de madera. Y, aparte, vamos a tener toda la barda de piedra para estar sacando piedra. Entonces, no necesitamos mucha para mejorar las armas. Entonces, nada más vamos a conseguir un poco para tener lo suficiente para hacer este desafío. Ahí está. Y también aquí adentro tenemos demasiado metal. Todo el metal es en todas las máquinas que tenemos aquí. Entonces, todas las máquinas que tenemos aquí las podemos romper y sacar un poco de provecho de ella. Y como ven, esa es la zona donde se encuentra la máquina de mejoras. Lo que vamos a tener que hacer es encontrar armas grises alrededor y mejorarlas. Ahí está. Como ven, nos pide 10 de cada uno. Entonces, necesitamos 40 de cada material, lo cual es bastante poco. Realmente no es mucho. Creo que va a ser más difícil encontrar exactamente dónde se encuentran las armas grises y traer armas grises para acá. Porque si nosotros mejoramos armas de otra rareza, como es en este caso azules o verdes, no nos los van a contar. Entonces, exclusivamente necesitamos armas grises. Entonces, hay que ponernos a buscar un poco. A ver, qué podemos encontrar. Miren, armas azules no nos sirven para nada. ¿Qué pasa? Que si llegamos y decimos, sabes qué, quiero mejorar un arma que no sea gris, no nos los va a contar. Miren, aquí tenemos otra. Ahí está. Vámonos directo por ella. Ahí está. Bueno, su fusil lo tomamos y con eso vamos a ver que tendremos el segundo. Vamos a seguir buscando algún arma gris. Se lo pongo en cámara rápida. Aquí está. Como ven, ya tenemos tres armas grises que era lo que nos faltaba, porque el desafío es de cuatro. Simplemente venimos a esta zona y gastamos todo lo que podamos para mejorar. Está la segunda, la tercera y la cuarta. Ahí está. 20.000 puntos de experiencia. Como ven, todos lo sacamos en una sola partida. Muy, muy, muy rápido. Bastante sencillo este desafío. Ya saben, para los que quieran ver en el mapa, exactamente aquí. Como siempre, no va a haber nadie. Está muy alejado de todo. Tienes mucho material y lo puedes hacer bastante fácil. Bueno amigos, si les gustó este video, pueden dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al código SASUQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.